Para que tú sepas que aún te sigo amando, que puedo hacer, para que tú sepas que jamás te he olvidado. Oh, si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, si sé que desde tus lindos ojos es amorosamente confiable. Debes saber que no volveré a amar jamás como a ti, te amamos. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño donado. Oh, que debo hacer vida a mirar, no hay solucidad, no encuentro, solo me quedo en suelo. Oh, que debo hacer vida a mirar, no hay solucidad. Oh, que debo hacer vida a mirar, no hay solucidad. Oh, que debo hacer vida a mirar, no hay solucidad. Oh, que debo hacer vida a mirar. Muchas gracias.